¿Para venir a nuestro país? ¡Nada, vamos con Chetubá! No tenia ahí, agüeo, ¿no? Vamos a ver. Miren, así son. Así son. ¿Por qué me giramos? A ver, ¿qué dice? ¿Puedo leer eso con Chet? No más derechos humanos. ¿Puedo dejar de... ¡Me quito, me quito, chetubá! ¡Me quito! ¡Eh, pa' ahí, pa' compadre! A ver, señoras y señores, ustedes acaban de ver en vivo lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando... Y la gente aquí no denuncia y ahí tenemos. Le pegaron a Leoban, le pegaron a nuestro amigo. Ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver. Señora, señora, ayúdenos a compartir, por favor, señora, señor. Si esto no se ve, si esto no se denuncia, ustedes vieron cómo le pegaron. Gracias. 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 Gracias por ver el video.